Bienvenidos a una nueva edición de La Mesa, invitada de hoy, Nicolás Grau, Frente Amplio. Nicolás, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Economista, quiero explicar un poco el contexto para que después la gente por las redes sociales no critique. A pesar de que tú tienes un rol político, este programa La Mesa es de economía, de políticas públicas, y vamos a concentrarnos en esos temas. Y después no me critiquen que no le pregunte por el apoyo a Beatriz Sánchez, a Guillén, no es tema. Es otro programa o contáctenlo con las redes sociales directamente a Nicolás. Nicolás, hay un desconocimiento, y nos incluimos a pesar de que este diario ha cubierto al movimiento, hay un ignorancia, un inguneo, un desconocimiento acerca de las posturas del plan económico del Frente Amplio. Pero, dado los resultados electorales y el hecho que Guillén, para ganar, necesita apoyo del voto de ustedes, a la gente está dándole una revisitando. Yo quiero salir de las caricaturas y darte la oportunidad de contar un poco cuál es la visión económica que ustedes tienen para el país, y asumiendo que algunas de esas cosas a lo mejor las terminaría adoptando un gobierno de Alejandro Guillén. Empecé por eso. Yo no soy tan optimista de que las vaya a adaptar, pero sí creo que estoy de acuerdo contigo que es muy importante discutirlas y comentarlas. Mira, yo creo que lo más importante, o no sé si lo más importante, pero el punto de partida de esto tiene que ser el diagnóstico. El diagnóstico que nosotros tenemos en el plano económico. El programa que articuló el Frente Amplio tiene múltiples dimensiones. Yo me voy a concentrar solo en lo económico. El diagnóstico tiene tres patas en el plano económico. Por un lado, nosotros creemos, y creo además que es bastante justo decir que este diagnóstico se basa en hecho bastante objetivo, por lo tanto no creo que la novedad del Frente Amplio esté en enunciar este diagnóstico, sino más bien en cómo se articula una salida a los problemas que nosotros identificamos a partir de ese diagnóstico. Primero, Chile tiene un estancamiento de productividad, de crecimiento de productividad, que está, por ejemplo, en el informe de la Comisión de Productividad, que tiene algo así como 15 años, 17 años. Desde el 2000 en adelante, la productividad que estaba creciendo a una tasa relativamente satisfactoria antes se estancó. Sigue creciendo, pero a un nivel bastante menor. Lo segundo es que Chile tiene una alta concentración del ingreso y también una concentración del poder económico, que son dos cuestiones distintas, que se retroalimentan entre ellas, la concentración del poder económico hace reproducible la concentración del ingreso, pero son dos cuestiones distintas. Y la tercera pata de nuestro diagnóstico es que el modelo económico chileno ha sido sumamente duro con el medio ambiente y eso ha generado una tensión socioambiental que se expresa en que, por ejemplo, hay más de 100 conflictos socioambientales en Chile. Eso es lo que han señalado distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema ambiental. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Nosotros creemos que es posible, en un horizonte de mediano plazo, encontrar una senda de desarrollo que encompase, una solución que encompase estos tres problemas. Que aborde el problema de la concentración del poder, de la productividad y de los conflictos socioambientales de una manera sinérgica, donde no haya que elegir uno por sobre el otro, sino que sea posible una senda de desarrollo que solucione o que avance en solucionar estos problemas. Yo te insisto, yo creo que eso es, tiendo a pensar que estas cosas no son inventos de nosotros, son cuestiones más o menos objetivas. Uno podrá discutir si son las cosas más importantes, los problemas más importantes de la economía, o seguramente vamos a tener más debate con la audiencia o contigo, respecto a las soluciones que nosotros tenemos para estos problemas. Vamos a decir, yo te quiero solo poner que hay obviamente ignorancia, desconocimiento y entre cierta parte del sector privado, miedo. Bien, mal regular en la realidad, la percepción a veces es más importante que la realidad. Al principio no le ponían tanta atención porque lo veían como una cosa lejana, sobre todo después del resultado de las elecciones, las municipales, y la primera vuelta y lo que decían las encuestas que en la gran mayoría estuvieron muy erradas. Pero déjame preguntarte un poco, ese diagnóstico, ¿es complementario? Yo no lo veo, yo lo veo un poco diferente, por ejemplo, el diagnóstico nuevo que hizo la PNUD que salió hace dos meses, en que en forma sorpresiva para muchos, valida en muchos aspectos el modelo que ustedes cuestionan. Dicen que ha sacado millones de gente de la pobreza, ha disminuido la desigualdad, ha generado a la gente que se siente empoderada, que el problema acá, este malestar, viene más por una cosa social, de cuidar, de acceso, de trato, ese malestar, mucho más que una cosa económica. No quiero acá analizar el PNUD, pero basado en tu diagnóstico, ¿cómo eso discrepa o es complementario? Y basado en esos diagnósticos, ¿cuáles son algunas de tus recetas? No, yo discrepo en dos dimensiones respecto a esa interpretación del informe. Al respecto, recomiendo una página de debate respecto a estas cosas que se llama intersecciones.cl, en que escribe Raimundo Frey, que fue una de las personas que trabajó en el informe del PNUD y que distintas personas comentamos. Para entrar más en profundidad a estas cosas, no voy a poder entrar yo con detalles. Yo discrepo en dos dimensiones respecto a esa interpretación del informe, que yo considero un informe muy interesante, el del PNUD. Yo lo he recomendado en este programa, también me pareció súper interesante. El primero es que, efectivamente, si uno mira los datos con la encuesta CACEN, que es una buena encuesta de hogares y que se utiliza, sobre todo una buena encuesta para medir pobreza, Chile ha disminuyido la desigualdad desde el 2000. Eso es lo que uno observa. Ahora, dicho eso, aún quedándonos con esa fuente de información, la desigualdad de Chile sigue estando a niveles altísimos. Por lo tanto, a pesar de que, si uno aceptara eso, insisto, a pesar de que uno aceptara eso, no me parece a mí un diagnóstico adecuado decir que el problema de la desigualdad está o cerca de resolverse, y mucho menos resuelto. Por lo tanto, creo que hay que distinguir esas dos cosas. Nuestro diagnóstico podría ser totalmente compatible con eso, con que hemos mejorado en la distribución de los ingresos, pero sigue siendo un problema muy grande. Ahora, además, esa es mi diferencia de interpretación. Ahora, yo creo que, además, hay un problema con la forma en la que se estudia la desigualdad en Chile, y tiene que ver con las fuentes de informaciones que se utilizan. En Chile, cuando uno utiliza datos de impuestos internos, que son datos que en el debate de desigualdad se utilizan cada vez más, desde los 2000, lo ocupaba Atkinson, Piketty, Saez, un grupo de autores que lideran la literatura, se empezó a enfatizar la necesidad de ocupar datos de impuestos internos. ¿Por qué? Porque todas las encuestas de hogares, no solo la CACEN, tienen muchos problemas para capturar el ingreso que se lleva el 1% o el 5% más rico. Entonces, el problema es que si uno deja fuera el análisis a ese grupo, que es un grupo que puede tener altos ingresos, normalmente las opiniones que puede hacer pueden estar bastante sesgadas, y que además es más importante en el caso de Chile, donde los estudios que han ocupado datos de impuestos internos, hay uno de López, uno de Yorrat, uno del Banco Mundial, que están citados en ese informe del PNUD, muestran que el porcentaje de ingresos que concentra el 1% más rico va entre el 25% y el 34%. Si uno compara con países de la OCDE, esos países más igualitarios de la OCDE están en torno al 10%, y en otros países más parecidos al Chile, Chile en general es bajo el 20%. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un estudio, esto me estoy volviendo un poco muy técnico, tal vez aburrido, pero hay un estudio de Ramón López y otros autores de mis colegas de mi facultad, en que ellos ven la evolución con datos de impuestos internos de 10 años, de lo que se lleva el 1% más rico, y lo que uno observa en eso es que en el mismo periodo que la desigualdad estaba disminuyendo en la CACEN, que es cuando disminuyó con más fuerza, que es en la primera década de los 2000, en ese periodo aumenta la concentración de ingresos del 1%, y el problema es que la CACEN no está observando eso, y eso es muy compatible con un ciclo muy positivo de los commodities, porque los commodities en Chile y en cualquier lugar del mundo suelen ser estrategias de desarrollo económico que concentran mucho los ingresos, porque está muy concentrada la propiedad, no es como por ejemplo la innovación, la innovación tiene más diluida la propiedad, y por lo mismo suele suceder que son sociedades mucho más igualitarias, como Corea del Sur, por ejemplo. Entonces lo único que yo pongo es que el antecedente, en resumen mi punto es que el antecedente o la visión de que la desigualdad va en un buen camino en Chile, primero es discutible, aún utilizando los datos de la CACEN, porque la desigualdad sigue siendo muy muy alta y debiéramos ir mucho más rápido, y segundo el problema es que estamos dejando afuera del análisis al grupo que concentra el 30% de los ingresos, y la evidencia que tenemos, que lamentablemente es poca, no como en otros países, nos dice que en momentos en que la desigualdad media con la CACEN iba hacia abajo, esta desigualdad iba hacia arriba. Entonces lo único que creo, el punto es que hay que tener cautela respecto a eso. Está bien, está bien. Pero a ustedes lo que les molesta es, o lo que les preocupa, déjame... Nos preocupa y nos molesta, las dos cosas, sí. ¿De que ese 1% tenga tanto, o que el 80% o el 20% tenga tan poco? Las dos cosas nos preocupan. El segundo caso sería un problema que... Porque en teoría, usando la ortodogia tradicional, es que lo que uno quiere es que haya igualdad de oportunidad y que esa igualdad de oportunidad por lo menos le permita a los más desprotegidos de la sociedad tener una vida digna. Que eso no quita que alguien tenga miles de millones de dólares. Mira, dos cosas respecto a eso. Lo primero es que... Bueno, en el mundo de izquierda, yo diría que hay bastante... Mucha gente mira con recelo la noción de igualdad de oportunidades. No es mi caso. Yo creo tanto en la igualdad de resultados como en la igualdad de oportunidades. Y creo que, de hecho, el mundo más conservador o liberal de derecha enfatiza la igualdad de oportunidades, pero de una manera... Como para evadir el debate. Pero no hacen políticas que realmente avanzan en igualdad de oportunidades. O sea, te doy un ejemplo. Yo estaría de acuerdo en la mitad. En Chile, en educación escolar, se gasta en un estudiante que va a un colegio de elite top cinco veces lo que se gasta en un estudiante en un colegio público. Igualdad de oportunidades significaría que se gastaran lo mismo en los dos. Eso es imposible. O sea, Chile no podría gastar lo que se gasta en el Grinch, por ejemplo, o en el Verbo Divino, porque no nos alcanza la plata para eso. Entonces, igualdad de oportunidades significaría bajar un poco los otros. Y yo creo que no están dispuestos a eso. Pero, más allá de eso, yo sí valoro la igualdad de oportunidades. Ahora, lo que muestra la evidencia es que, en general, los países... No existen países que tengan igualdad de oportunidades sin tener igualdad de resultados. O sea, cuando uno mira la foto con el Gini o con lo que sea, los países que tienen mejor Gini y más bajo son los países que tienen más igualdad de oportunidades. Esta idea de que uno puede tener un país con mucha desigualdad de resultados, pero a su vez con mucha igualdad de oportunidades, es algo que no existe en los datos. De hecho, uno ve... Hay un gráfico muy bonito en que uno pone el Gini en el eje X y en el eje... Ustedes después pueden dibujar esto... No, se lo he visto, pero... Y lo que se ve claramente es que hay una relación muy positiva en esto y solo los países que tienen baja desigualdad son los países que tienen mucha igualdad de oportunidades. Ahora... ¿Qué dices tú a la crítica? Porque si no nos vamos a ir demasiado hoy, es corto. ¿Qué tú dices a los que apuntan de que es verdad? Les compro ese diagnóstico de que la cruz del pecado original del modelo es que generó una gran desigualdad y que esa desigualdad ha sido persistente en el tiempo con ganancias marginales. Hay cierto estudio, no tanto, pero hay en los últimos 5 o 6 años, o por lo menos los que yo he visto desde que volví a Chile, de que dicen que si tú empiezas a dividir o a analizar la data por generaciones, en las generaciones más jóvenes ese genio es mucho menor. Sí, conozco esos estudios que son los estudios de Sapeli. Sí, pero han habido otros más que van a ir. Yo creo que esos estudios tienen problemas, pero no es el momento... Sapeli es un académico muy reconocido, no tengo nada contra él, colega de la Universidad Católica y yo de la Universidad de Chile, pero tengo debates que es muy difícil discutirlo en este minuto. Ahora... Pero el punto más es más... Ahora, pero déjame decir una cosa más. Para que la pregunta, para que la responda entera. El punto es que algunos argumentos que compran el diagnóstico de ustedes entero dicen, mira, es verdad lo que dicen, ¿no? Pero hay dos o tres, pero uno que a la velocidad del desarrollo no se puede hacer tan rápido como a mí le gustaría y segundo, la evidencia indica que en las generaciones más jóvenes esa velocidad de achicarle, esa desigualdad está ocurriendo más rápido de lo que lo muestran las estadísticas más malos. Yo creo que esa evidencia es discutible. Yo creo que esa evidencia es discutible. Creo que con los datos que existen es más razonable pensar que la desigualdad en Chile o bien está estancada o se ha reducido muy poco. Ese es mi juicio con los datos que existen. Yo creo que este es un debate que vamos a resolver muy pronto porque en la utilización de datos de impuestos internos es una cosa que se hace cada vez más rápido. Chile, no sé qué académico lo está haciendo, pero es parte del proyecto de Piketty y de otras personas y vamos a tener pronto información para salir un poco de esta duda. Ahora, una cosa más que yo creo muy importante respecto a, tú me decías la pregunta antes, ¿importa lo que tiene, importa que el grupo de más altos ingresos tenga mucho si la mayoría igual tiene una calidad de vida razonable? Yo creo que importa. ¿Y por qué? Porque la concentración de riqueza en el 1% no es solo concentración de ingresos sino que es también concentración de poder y las sociedades que tienen ese nivel de concentración de ingresos son finalmente sociedades en las que sus democracias no suelen ser suficientemente representativas. La elite tiene distintas, la elite económica, no solo en Chile sino en distintos lugares, tiene distintos mecanismos para finalmente sobre representar su interés en el debate público y cuando tienen y cuando existen esos niveles de desigualdad esos mecanismos se acentúan. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Si nosotros queremos subir los impuestos por ejemplo y entonces un grupo pequeño, muy pequeño concentra el grueso de la inversión y ese grupo te dice mira, si tú me subes los impuestos yo me llevo mi inversión a otro lugar finalmente lo que sucede es que todos tenemos que ceder a eso subir menos los impuestos o incluso no subir los impuestos de lo que nos gustaría democráticamente porque existe un grupo muy pequeño que concentra las decisiones de la inversión. Esa final lo que hace es que limita la democracia y hace que los intereses de ese grupo estén sobre representados. Ese problema que es un problema yo diría consustancial de todas las democracias con mercado ¿no es cierto? Todas las democracias que existen en el mundo Yo estoy de acuerdo contigo Se exacerba en un contexto de mucha desigualdad Entonces la alta concentración de riqueza es un problema per se sobre todo para la democracia Pero déjame apuntar a eso que es verdad lo que tú dices y no quiere decir que uno tiene que aceptar una verdad porque es verdad pero vivimos en un mundo globalizado y tú puedes discutir a qué nivel de globalizado quieres que sea tu sociedad o economía Chile en Pachico lejos de los grandes mercados Entonces tú dices y esto no te lo tengo que explicar a ti porque eres economista pero la audiencia es un hecho de la causa que si yo en un país que está completo que tiene tratados de libre comercio si yo soy el señor Nicolás Ibáñez que tiene grande Nicolás Ibáñez que yo quiero hacer un proyecto de inversión en Temuco estoy inventando y con una tasa de retorno del 15% analizando no voy a ser muy técnico y resulta que que cambia esa tasa de impuestos el señor a no ser que quiera ser patriota pero tiene la oportunidad de ese mismo un proyecto similar pero en Florida que tiene impuestos muy bajos y que hay movimiento inmobiliario y la tasa de retorno ahí va a ser si no le sube 20% usted dice bueno usted porque chileno debería hacerlo en Chile porque al final no 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 porque esa es la realidad lo que tú dices es verdad lo que pasa es que ese delito ese poder económico no solo en Chile cuando en una economía que es completamente global tiene que tomar ese toma ese tipo de decisiones y la toma de la la realidad entonces digo como la buena intención porque son buenas intenciones lo que dices tú ¿cómo evitas de que eso pase? porque si eso pasa se convierta en la espiral y hay una ley que entonces es una ley o no puede sacar plata y si no puede sacar plata se convierte en lo que ha pasado en todas las grandes no yo no creo que esto se solucione con una ley que no puede sacar plata lo voy a explicar lo voy a poner en términos generales el problema de la velocidad con la que se mueve el capital versus la velocidad con la que se mueven las personas que es un problema para la desigualdad en el mundo y para la democracia en el mundo así es que se agrava además con los paraísos fiscales porque significa que se mueven de manera opaca pero son dos problemas muy relacionados ese problema es más fuerte en algunos países que en otros por eso cuando yo te señalaba que es distinto este problema de tensión entre decisiones de inversión y democracia pasó en Francia en Francia hay evidencia empírica pero es distinto cuando uno tiene el 30% de los ingresos en un grupo en el 1% más rico versus cuando uno lo tiene en el 10% que es lo que sucede en los países del estado de bienestar normalmente entonces decir que es un problema generalizado no es lo mismo que decir que es un problema con distintos grados y que Chile si a todos estamos de acuerdo tal vez podemos no estar con esto pero si estamos de acuerdo en que es un problema y que es un problema más agravado en Chile por el nivel de concentración de la riqueza en el 1% más rico lo que hay que hacer es tener un plan de largo plazo para tratar de movernos en otra dirección hablemos de tu plan hablemos de plan porque es donde no hablemos de plan te quiero dar la oportunidad que le cueste ¿cuál sería la matriz productiva y el plan de desarrollo de un gobierno ofensivo? es un tema muy grande pero déjame acordarlo con dos ejemplos para ilustrarlo porque yo creo que a mí me gustan mucho los ejemplos para mostrar de a poco lo que uno está pensando una de las propuestas yo diría más atractivas de nuestro programa en su dimensión económica era que nosotros señalábamos que parte de los ingresos que íbamos a recaudar a través de los distintos cambios impositivos que proponíamos uno de ellos el impuesto al patrimonio a los patrimonios más altos lo íbamos a gastar en gastar no es la palabra de Juan en este caso invertir en triplicar el gasto que hace el Estado en innovación ciencia tecnología y emprendimiento ese gasto del Estado o inversión es en torno a mil millones de dólares y nosotros proponíamos llevarlo a tres mil millones de dólares esto es algo que siempre los gobiernos dicen pero les cuesta hacerlo y les cuesta hacerlo porque estas cosas compiten con otras cosas y como nosotros hacíamos un cambio impositivo bastante más potente que lo que se ha propuesto con anterioridad porque bueno por distintas razones entonces podíamos cubrir gasto aumento importante de salud en educación pero también en esta dimensión y además yo diría yo invito a las personas que les interesan estos temas a leer nuestro programa en esos capítulos en el capítulo de economía y el capítulo de ciencia y tecnología porque además proponíamos articularlo de una manera muy descentralizada o desarrollarlo de una manera muy descentralizada proponíamos generar centros de investigación asociados a universidades y asociados al sector privado en todas las regiones con definiciones estratégicas acordes a estos distintos lugares entonces lo primero es que teníamos una visión una visión bastante clara de hacer un esfuerzo muy fuerte desde el Estado pero en alianza con el sector privado para cambiar nuestra matriz productiva y ponerle más valor agregado algo que todos dicen pero que pocos hacen y además lo poníamos con un sesgo muy muy fuerte de descentralización porque nos gusta esta idea de descentralizar las distintas decisiones económicas ¿qué te hace pensar dado los ejemplos empíricos y acá es algo que lo he dicho en diferentes foros también una cosa que me molesta de ciertas discusiones económicas políticas sociales del Chile actual ya sea del movimiento de ustedes como derecha que tratamos de reinventar la rueda y la verdad que hay un montón de cosas los países que funcionan en el sentido de que aspiramos ser que sean más democráticos más iguales con mejor educación menos desigualdad que una economía que crece más menos con matices a los anchos más menos hacen las cosas más o menos posibles los países que tienen buena educación más o menos hacen con adaptándola a la idiosincrasia los países que creen entonces acá tratamos de reinventar el tema del impuesto a los ricos la evidencia empírica en los dos o tres países que se ha tratado de hacer en los últimos 20 años es nefasta es un desastre entonces digo ¿por qué crees que el Chile puede hacerse de una forma que funcione y no cree el mismo problema que creó en Francia que lo hizo de una manera más grande dos cosas la primera es que nosotros siempre hemos sido muy claros que nuestro programa por lo menos en su dimensión económica no es muy creativo de hecho lo que nosotros estamos proponiendo es básicamente es un si me permiten decirlo de esta manera es un popurrí de lo que existe en otros lugares del mundo y acercarnos a lo que hace en otros lugares del mundo triplicar la inversión del Estado en emprendimiento en ciencia tecnología y en innovación no nos va a llevar ni siquiera al promedio de la OCDE vamos a seguir estando lejos del promedio de la OCDE por lo tanto lo que uno debe tomar conciencia acá es que Chile por lo menos en el tema de productividad e innovación no lo estamos haciendo bien y estamos a años luz de hacerlo bien eso es lo primero por lo tanto ahora respecto al impuesto al patrimonio yo no diría que la evidencia señala que es un desastre lo que le ha pasado a ese impuesto por ejemplo hay una experiencia muy positiva en Colombia hay una diferencia que lo hizo Santos de hecho un presidente de centro derecha la diferencia en Colombia que puede ser importante para este caso es que fue fue siempre diseñado como un impuesto que iba a durar un tiempo y tenía un fin específico y puede ser que cuando uno hace un impuesto así y lo dice que lo va a hacer por mucho tiempo o por siempre tenga consecuencias distintas pero por lo menos en el caso de Colombia fue un aspecto muy positivo hoy día hay una una entrevista a un economista del Banco Mundial muy conocido que va a México salió hoy día en el país y él propone en México hacer un impuesto a la herencia y a los más ricos estos impuestos el problema que tuvieron en Francia que yo diría que fue uno de los errores que se cometió ya es que tenía una base muy amplia a mucha gente para mucha gente existía este impuesto al patrimonio yo creo que este impuesto hay que focalizarlo en un grupo muy pequeño por eso que nosotros proponíamos sobre para patrimonio sobre 5 millones de dólares y eso significa en la práctica que es menos es como el 0.7% de la familia porque si no a uno le puede pasar que por ejemplo no sé un par de personas de mayor edad ¿no es cierto? tienen una casa esa casa se aprecia mucho y de repente esa casa termina no sé costando un millón de dólares algo que actualmente en Chile podría ser posible ¿no es cierto? y tú le cobras un 2% de eso y tienen que empezar a vender la casa para pagar eso nuestra idea era zafarnos de ese problema y por eso lo pusimos en 5 millones de dólares en general la gente que tiene un patrimonio de 5 millones de dólares lo invierte en otras cosas tiene tasa de retorno mucho más alta que 2% por lo tanto van a seguir haciendo crecer su patrimonio pero a una tasa un poco más pequeña con esto entonces yo creo que hay que estudiar con detención cuáles son los problemas que ha tenido la aplicación de esto en otros lugares pero te puedo decir que Piketty este economista del Banco Mundial que es croata se me acaba de olvidar su pelleo pero croata norteamericano son gente yo diría en la vanguardia de la literatura académica sobre desigualdad y son gente que apoyan este tipo de medidas que son todavía más digamos más defendibles en contextos como Chile donde la concentración del ingreso es tan alta hablemos del tema del lucro yo sé que tienen varias dimensiones dentro del movimiento del Frente Amplio pero ¿cuál es la posición de ustedes acerca del lucro? ¿del lucro en términos generales? ¿ustedes creen en el rol del lucro en la actividad privada dentro de una sociedad de mercado o bi-mercado no sé como lo quieren definir yo creo que aquí lo que hay que distinguir en este tipo de cosas es el ideario político de las personas que componen el Frente Amplio versus un programa para cuatro años yo diría que en el ideario político del Frente Amplio que tiene bastante diversidad va desde los liberales progresistas hasta grupos de una tradición más bien socialista ¿cierto? en el mundo más socialista del Frente Amplio como ha sido la tradición del pensamiento socialista la idea de de que la mayoría de las relaciones sociales estén dominadas por relaciones de mercado y por tanto por relaciones por relaciones donde yo te doy algo a ti porque tú me das algo a cambio ¿no cierto? es algo que no nos gusta a mí no me gusta en particular pero ahora voy a hablar por mi opinión y yo creo que eso es lo que está expresado en el programa nosotros nos estamos proponiendo quitarle un rol al mercado en el grueso de la economía porque por lo menos desde mi perspectiva yo creo que el mundo más de izquierda no tiene hasta el día de hoy alternativas razonables para reemplazar al mercado en el grueso de la economía lo que ha propuesto el Frente Amplio y que en general está acorde a lo que ha sido la tradición de los movimientos sociales en Chile en los últimos 20 años es que el mercado nos juegue un rol en un área específica de la economía que son los derechos sociales que son salud educación alguna dimensión de vivienda pensiones yo diría cuando nosotros proponemos eso yo diría que habría una parte considerable de la disciplina económica de la gente que investiga estos temas que apoyaría nuestra postura porque hay distintas razones que justifican el hecho de que el mercado no tenga un rol relevante en esos lados y déjame decir algo más que esta es una perspectiva yo diría más comunitarista yo estoy convencido de que si todas nuestras relaciones de manera cotidiana están determinadas por lógicas del mercado en las que tal como te decía antes tú me das algo porque yo te doy a ti no hay una relación empática en que tú me das algo porque piensas en lo que yo necesito sino que es una relación dame y te doy cuando todas las relaciones humanas y cuando están determinadas por eso en un contexto en el que el mercado domina todos los espacios de las relaciones sociales yo creo que se terminan formando personas peores personas se terminan formando personas menos solidarias menos empáticas por lo tanto yo creo yo creo que es importante que y esto es parte de nuestro de nuestro programa defender ciertos espacios de la sociedad de las relaciones sociales que no estén dominados por esta por esta por esta lógica y creo además que en el caso de salud o educación sobre todo salud y educación la evidencia nos apoya a nosotros respecto a que los sistemas que mejor funcionan en el mundo al respecto en general tienen una participación del mercado muy baja entonces es pura ganancia para nosotros porque sacamos al mercado de un ámbito ¿no es cierto? porque no nos gusta en general la lógica del mercado lo dejamos en todo lo otro porque a pesar de que no nos gusta no tenemos una mejor solución y además no pagamos ningún costo acá sino que incluso puede mejorar la salud puede mejorar la educación porque nos movemos hacia la experiencia internacional algunas de las cosas que dicen es que algunas de las propuestas y no quiero perder no decir perder no quiero gastar mucho tiempo ya me pasé pero me interesa mucho el tema el tema de las pensiones el tema de las pensiones citando al gran creo que fue Mao Zedong que decía que no solo por las pensiones pero en general cuando empezó con la reforma capitalista en China que a él no le importaba el color del gato sino que cazaba ratones no, si el tema es yo creo que el que vino después de Mao el que hizo la reforma que no lo puedo acordar el nombre pero Dan Chaoping no, es que no yo de la historia Mao, me dice que Mao no es pero lo que vino después puede ser el que empezó la reforma la reforma sí pero el punto es si el problema que creo que nadie lógico en Chile y respectivo o sea independiente de su color político no está de acuerdo que las pensiones son miserables y que es una reforma drástica no se generó una posición que la caricatura es un sistema de reparto o que todavía las AFP o cambian el nombre alguien que gestione los activos que en una forma relevante tu ahorro personal sea invertido y eso sea la principal fuente de tu pensión en 30 años hay algo intermedio porque la evidencia empírica yo no me voy a poner a discutir porque tampoco del tiempo la evidencia empírica incluyendo el último estudio del OCDE incluyendo estudios es que no solo en Chile no que un sistema de reparto no incluyendo Alemania que lo citan o los países en los cuales uno le gustaría imitar que tienen las mejores tasas de reemplazo que es Holanda Dinamarca es Australia el rol de las por usar de las AFP el sector de un actor privado que gestiona activos que son de una ahorra obligatoria que te obliga al Estado tiene un rol bastante importante la diferencia es que en Chile el rol del Estado el rol del que lo llaman a capilar solidario a pesar de este aumento del 20% es miserable es pequeño ¿hay un espacio entre medio? porque algunos dicen que la propuesta de ustedes es la más irresponsable lo primero no, yo no creo bueno, tú decís lo que dice la gente que es irresponsable la propuesta es una propuesta que está bastante bien calculada y yo diría que además los supuestos son bastante conservadores pero más allá de la propuesta en específico y señalando que yo no soy un experto en el tema de pensiones ese tema más bien lo trataba Claudia Sangüesa nosotros hacíamos como equipo la Claudia la Claudia la tuvimos acá también pero yo diría que hay dos cosas que a mí me parecen importantes en el tema de pensiones y que creo que deberíamos avanzar lo primero es que tres cosas lo primero es que dada lo miserable de las pensiones que se pagan en la actualidad que son expresión de lo que esas personas lograron ahorrar y las rentabilidades que tuvieron al respecto la única forma de mejorar esas pensiones hoy que es una crisis y es lo que explica el millón de personas marchando es pasando recursos de los activos a los pasivos de las personas que están trabajando regularmente a las personas que no están trabajando regularmente eso tiene dos opciones o avanzar en reparto que no tiene por qué hacer un sistema de reparto totalmente pero avanzar en una en una fuertemente en el tema de reparto o aumentar los impuestos y pasarlo a través de impuestos yo no veo que lo que dice lo que dice mucha gente que pero yo no veo o sea si no veo por ejemplo el programa de Piñera el programa de Piñera lo que propone es bajar los impuestos de una manera un poco encubierta porque lo que hacen lo que dicen es volver a la integración total pero es una baja en la práctica del impuesto entonces yo no veo como estén planeando solucionar ese problema eso es lo primero desde el punto de vista de la crisis o sea alguien tiene que proponer algo que permita aumentar el flujo desde los activos a los pasivos eso es lo primero lo segundo es que un sistema que tiene su centro en la capitalización individual el problema es que no reconoce todos los trabajos de cuidado por ejemplo que son fundamentales para la sociedad el cuidado de los mayores el cuidado de los hijos de las hijas y al no reconocerlo hace que los sistemas de pensiones muy individualistas como el chileno sean muy perjudicial para las mujeres principalmente que son las que se llevan ese trabajo de cuidado lo reconocen todos lo reconocen todos pero las propuestas que hacen siempre son propuestas muy en el margen no se hacen cargo del problema fundamental y que puede haber una persona que trabaje 20 30 años en el hogar haciendo este tipo de cosas ¿no es cierto? otra persona que trabaje remuneradamente y van a tener pensiones totalmente distintas yo diría que cualquier sistema tiene que solucionar esa dimensión y un tercer desafío que está relacionado antes con este es un desafío ya no que tiene que ver con las pensiones propiamente tal sino que tiene que ver con la relación de la economía y la democracia es que yo considero que si uno tiene el 80% del PIB ahorrado que es lo que tiene nuestro sistema de pensiones hay que buscar una forma de invertir esos recursos que junto con preocuparse de la rentabilidad privada de esos recursos se preocupe del impacto que tiene esos recursos en la calidad de vida de todas las personas te doy todo ejemplo yo creo que las pensiones no puede ser que se inviertan en empresas que te contaminan el aire que uno respira de manera muy sustantiva eso está pasando ya eso pasa sí totalmente y no puede ser por ejemplo y uno de las más debiera ser que las pensiones se invirtieran en empresas por ejemplo que pagan más altos salarios en el fondo lo que hay que pensar es que hay que pensar que cuando la fracción de los ahorros que tiene el sistema de pensiones es tan grande ponerle un poquito de democracia eso ponerle un poquito de una mejor representación de los intereses de la diversidad de las personas que componen la sociedad puede hacer que nuestra sociedad sea mucho mejor porque las decisiones de inversión afectan eso ya está pasando pasa en el mundo pero no en Chile pero si tú piensas y con esto tengo que cerrar porque me van a retar es que los que han sido los más fuertes defensores de los abusos en el mercado financiero por lo menos desde que yo volví acá ha sido en particular una AFP que ha sido AFP Hábitat el tema de las cascadas el tema de Enel el tema se me olvidan pero tres o cuatro han sido pero un margen es que lo que pasa es que eso sigue siendo el margen de la rentabilidad privada pero lo que no se está viendo acá es lo que los economistas llamamos la externalidad el equilibrio general yo creo que está pasando afuera de invertir en en Noruega en Noruega por ejemplo un caso salía el otro día no sé si en The Guardian o en qué medio que no iban a invertir más en fósiles la intuición de eso que yo creo que es muy importante es que si las decisiones de inversión están concentradas en un grupo muy pequeño y por tanto representan los intereses de un grupo muy pequeño nuestra democracia es una democracia que no logra ser suficientemente representativa el sistema de pensiones yo creo que es una oportunidad porque hay muchos ahorros ahí junto con ser responsables porque hay que ser responsables de la forma que se gastan que se invierten estos recursos invertirlos de una manera en que vayamos construyendo una sociedad distinta más limpia que pague mejores salarios por ejemplo que se inviertan los fondos de FP ojalá me gustaría decir la FP pero sea quien sea quien está invirtiendo los ahorros que se inviertan en las empresas y que se le exija a las empresas una política por ejemplo de igualdad salarial entre hombres y mujeres mucho más fuerte la intuición de esto y con esto termino es que las características del mercado laboral que son relevantes para el sistema de pensiones también pueden ser transformadas con el sistema de pensiones uno puede tener mejores salarios salarios más igualitarios si le pone estos otros objetivos a la forma en la que se invierten las pensiones yo diría que esa parte va a pasar por las propias fuerzas del mercado como está pasando afuera más que piensas tú que un porcentaje importante de las platas de la AFP no la gestiona la AFP es la tercerizan a los grandes fondos institucionales de Estados Unidos que ya tienen ciertas políticas de responsabilidad social pero eso afuera yo estoy diciendo en Chile podemos hacer mucho más yo no creo yo creo que se puede avanzar en esto fuertemente creo que esta visión no está porque al final lo que nos pasa acá es que el problema de las pensiones es tan grave son tan bajas las pensiones que estamos mirando solo ese problema que por cierto es el problema principal pero no estamos mirando este problema de una manera más estratégica desde el punto de vista de su impacto en la economía lo que nos falta acá es pensar un poquito como José Piñera pero no como o sea José Piñera cuando armó este sistema lo que pensó es no tenemos ni un peso en Chile él no estaba pensando las pensiones él lo que estaba pensando es cómo darle liquidez al mercado chileno entonces desde su perspectiva una perspectiva muy capitalista a la ultranza ¿no es cierto? construyó un sistema de pensiones que dio malas pensiones pero que permitió desarrollar la economía yo creo lo que hay que hacer es hacer lo mismo estratégicamente pero no con la idea de sociedad que tenía José Piñera sino con una idea de una sociedad más democrática más limpia con mayor igualdad entre hombres y mujeres y que los salarios sean más altos respecto a las utilidades eso se puede hacer si uno piensa estratégicamente el sistema de pensiones y la forma en la que se invierten los ahorros mira este es el tema que me apasiona podríamos estar otra media hora más para los que están viendo el programa esto fue una invitación a Nicolás Grau del Frente Amplio que viniera a explicar su postura económica quitarle cierta mitología sobre todo del mundo de la derecha económica que tiene este cuco traté de explicar traté de darte la oportunidad nos quedamos cortos hay tiempo más ojalá a lo mejor después vamos a seguir conversando pero bueno gracias por haber venido agradezco mucho la invitación y el espacio hasta la próxima y este ha sido un nuevo episodio de la mesa para los que nos han bombardeado por redes sociales de que en los últimos dos programas incluyendo el que están viendo viene gente entre comillas más alineado a Guillén y la centro izquierda se viene también del otro y creo que si lo miran en los últimos 3-4 meses hemos tenido bastantes del otro lado así que yo soy más de Sánchez que de Guillén bueno también pero es que estuvo Sergio Vitar el lunes pasado etcétera gracias por haber venido muchas gracias por la invitación chao chau chau